Tanto el que no entienda Al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena Desde el cielo a flora, luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero que le engendres a él Que quien soy buen mola Para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en vez de aceituna Niño, el vino de luna Maldita su estampa Maldita su estampa El circo hizo un paro Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Y de muerte Y de muerte la hidió Luego se fue al monte Con el niño en brazos Y ahí le abandonó Hijo de la luna 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 quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y en las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Menguera la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Menguera la luna Para hacerle una cuna